Amigasos, resolvamos este ejercicio que parece imposible, pero recuerda que nada es imposible en la vida. Entonces, lo que tenemos aquí es potencia de una potencia, nosotros podemos multiplicar los exponentes, mucho ojo. Ahora, como los exponentes son iguales, miren lo que pasa, raíz cuadrada de 2, muy bien, elevado, y contamos 1, 2, 3, 4, muy bien, elevado al exponente 4. Ahora vamos a pasar de raíz a potencia, de esta forma, copiamos el número 2, muy bien, luego el exponente 4, dividido para el índice de la raíz, que es 2, porque estamos trabajando con una raíz cuadrada. Ahora, lo que tenemos es 2 y 4 entre 2 es 2, 2 al cuadrado sabemos que es 4, es decir, la multiplicación de estos exponentes nos da 4, y volvemos al ejercicio original, copiamos, la raíz cuarta de 2, entre paréntesis, elevado, ahora al exponente 4. Como el exponente y el índice de la raíz son iguales, podemos simplificar, y que nos queda simplemente el número 2, la respuesta se encuentra en el literal D. Eso es todo, amigasos, cuídense mucho, amor y paz.